Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo guardar un mensaje de voz de WhatsApp. Si os ha mandado un mensaje de voz, ya sea desde un iPhone o cualquier smartphone, y queréis guardarlo para poder escucharlo más a menudo y no tener que estar buscándolo por la aplicación y por dentro del chat, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos iremos a la aplicación de WhatsApp y una vez estemos dentro, nos meteremos dentro del chat que queramos guardar ese mensaje de voz. Antes de seguir con el tutorial, deciros que si queréis configurar vuestro dispositivo como una máquina de productividad, deberéis seguir el vídeo que os he dejado en el link de la descripción, donde os explico cómo hacerlo en menos de 10 minutos. Bien, seguimos con el tutorial. Imaginemos que es este audio el que queremos guardar para poderlo escuchar cuando nosotros queramos. Lo que haremos es lo siguiente. Mantendremos pulsado el audio y ahora pulsaremos destacar. De este modo, ahora ya podemos tener varias conversaciones, podemos seguir hablando con esta persona o con este grupo y cada vez que lo queramos escuchar nos meteremos dentro y pulsaremos en mensajes destacados y ya lo tendremos aquí para escucharlo. Así que nada, esto es todo. De este modo ya lo tendremos bien guardado.